¡Hola personas! ¿Tú bien? Yo soy Tessas Bionique y hoy, en el quinto día de la posta con mi padre, estaré haciendo algo bien diferente. Así es, la playlist en sí, para quien no sabe, es yo perdí una posta con mi padre y todo el día, todo el día, por 15 días, yo faré un nuevo vídeo, aquí en cuatro lenguas, en inglés, en español, en portugués y en ruso. Aquí es lo más diferente para mí, que estoy en básico. Yo no sé leer con ruso, más allá de ese entiendo lo máximo que puedo. Y le falo de asuntos aleatorios, vídeos curtos, mi preferencia. Y hoy no es una excepción. Por bien, estaré hablando sobre algo más próximo, de gatos. Ya mostré el gato, mas acabo de salir. Acredito que si yo tuviera una vez colocado todo cierto, entonces va a estar en el tabinero, en la capa de mi vídeo. Por bien, sí, tal vez no. Espero que sí, claramente no. Ok. Entonces, sobre los gatos. Primero, si tú quieres tener un animal, acredito que gato es la mejor opción, especialmente para cazas verdades y para personas que no pueden dar mucha atención para los animales. Entonces, un gran ejemplo. Yo tengo cachorros aquí. Acredito que puedo hablar. Y como ya tengo gatos, acredito que me puedo hablar sobre gatos un poquito. Obviamente, gatos, ellos siempre están mucho con vosotros. A pesar de que depende mucho de la personalidad del gato. Por en general, ellos siempre están con vosotros. De una forma u otra. Tal vez no directamente. A pesar de que Shiri fica directamente conmigo. Pero una cosa interesante es que, primeramente, gatos son más independientes. Entonces, si quieren hacer una cosa, ellos hacen. Esto puede ser bueno y ruido. Mas, ellos, generalmente, no quebran las reglas. Entonces, si tú creas una regla que, oh, no suben a mesa. Entonces, yo, ellos no subirán a la mesa. Y, en general, no precisa bater en el gato. En realidad, son las cosas erradas porque, especialmente los gatos, que ellos vean que pueden guardar la cura. Ellos pueden guardar la tristeza. Y, además, de que no perdonan las reglas. Entonces, si te pueden guardar la tristeza. Y, al contrario, de que no perdonan las reglas. Nunca. Porque, en un caso, es muy, es muy difícil de perdoar. De perdoar. Perdoar. Entonces, no hacen esto. Pero, muchos de los animales, los animales, generalmente, son más divertidos. Disculpe. Estoy un poco perdido. No quiero estar empezando. Mas, en general, ellos tienen una personalidad más diferente. Ellos, generalmente, muestran de forma más diferente las formas que ellos pensan. Por ejemplo, tenemos una gata de Marie. Ella adora atención. En este punto, ella es más que un cachorro. Mas, ella no da atención. Y, lo que ella hace, ella no apenas pide esa atención. Mas, ella copia los comportamientos de los otros, de los otros, para ganar atención. Y, es muy legal. Es muy, es muy despierto de ella. Porque, siempre funciona. Especialmente, si este comportamiento está dando atención para las otras gatas. Entonces, pueden ver que ellos también son muy despiertos. Claro. Los cachorros también son muy despiertos. Pero, aún así. Otra punto es que ellos son más cuidadosos. Sí. Cuidadosos. Cuidadosos. Por ejemplo, Jerry fica en esta mesa. Ella no fica en cualquier mesa, la verdad, que es muy interesante. Ella no fica en la mesa que yo estoy. Y, a pesar de eso, nunca, en la vida de ella derrubó mi mouse, mi rato, o de rato, o de cualquier cosa que ella, deliberadamente, no quieres derrubar. Y, ella nunca quisiera derrubar una cosa, mire. Realmente, es una cosa, tipo, o. Alguna cosa que es inicial. Ella no va a ser derrubar esto. Más, en general, nunca digo nada. Y, tenemos un video muy interesante de, un tipo de obstáculos. Muchos obstáculos. Para que un animal, un gato, y un cachorro, pasen. Ambos de parte pequeña. Y, un gato pasó a ser por un manio sin tocar en ningún obstáculo. El cachorro puló y derrubó 60% de obstáculos. Entonces, esto va a demostrar que cachorros no es la mayor atención para esto. Especialmente, para ficar en lugares pequeños. Otra cosa que yo veo, es que, gatos, generalmente, son más higiénicos. Así, cachorros, sí, son higiénicos. Por eso, es más difícil de treinar para ir a la división de gatos en lugares diferentes, en lugares específicos. Y, além disso, es más difícil, tener cachorros en una casa mayor. Que es más fácil. En nuestra casa de pequeña. Es un apartamento. Especialmente. Entonces, sería muy difícil de tener los cachorros. ¿Qué más? Bueno, qué le puedo decir es que, datos son experiencias muy diferentes de que se posue. Pues, ellos realmente muestran su personalidad de forma muy diferente. Ah, no estás. Entonces, de forma muy diferente. Y, generalmente, es muy legal tener un gato. También porque, realmente, no presiden mucha atención. No tanta atención. Les presiden mucha atención, mas no tanta atención. Lo que permite que, que, que pueda focar más en el trabajo. O en cualquier cosa, en el estudio, etc. Pero, cuando ellos quieren trabajar, cuando ellos quieren, cariño, ellos van a impedir. Creo que cachorros también hacen esto, pero acredito que los gatos hacen más. Y, en general, es una experiencia muy divertida. Y, en cualquier lugar de diferente, tengo certeza que los gatos están a gusto. Entonces, era esto. Visiten los otros vídeos para, si quisieras, ouvirme en otras línguas, como portugués, inglés, y ruso. Y, ten un like en este, bueno, gustar en este. Y, apenas eso, sin suscribirse e inscribirse al canal, para que puedas tener más de este contenido. Entonces, espero que tengan gustado. Y, hasta el próximo día. ¡Fue! 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 Gracias.